...protagonista, Giancarlos Canela, que está allá, ya está filmando, ya terminó de filmar, tengo entendido, el nuevo video musical. El segundo de su carrera. El segundo de su carrera. Y qué tal, y qué tal, qué pasó, y cuéntame todo. Bueno, te cuento el video de su tema, Búscame, y lo curioso de todo es que participan los amigos de Giancarlos, fuera de lo que es el foro de trabajo. Está Silvana Arias, la pastelito de... De Perro Amor. De Perro Amor, y también el video está dirigido por su gran amigo y también actor, Miguel Baroni. Todo lo que pasó en la filmación lo verán acá. Check it out. En familia. ¿No están viendo un karaoke del famoso tema Pedro Navaja? Así es como Giancarlos Canela y Miguel Baroni se relajan y bromean antes de trabajar. Bajo la dirección de Miguel Baroni, Giancarlos y Silvana Arias, la pastelito de Perro Amor... Ok, grabando en cinco. ...graban el video del ya pegajoso tema, Búscame. Estamos aquí tras bastidores en el nuevo video musical de Giancarlos. Y lo que vimos aquí, aquí ahorita, tú bailando, tú tratando de... ¿Qué fue eso con Miguel Baroni? Vamos a descargar. Mira, yo creo que definitivamente estamos trabajando con un equipo muy chévere, una química muy chévere y de eso se trata. O sea, nos esperan horas, muchas horas de trabajo y es rico poder, o sea, buscar el tiempo para, o sea, pasarla bien. Estoy súper orgullosa de representar yo a todas las fans que mueren por la música de Giancarlos y por Giancarlos, obviamente, y sí, pues va a ser como un día muy raro en la vida de una fan, pero... Un día, por decirlo así, un día desastroso para una fanática de Giancarlos, se despierta con el pie izquierdo y le pasa todo malo, pero al final hay una luz al final del camino y la luz es... Giancarlos Canella. Los ojos de Giancarlos. No sé tanto una luz al final del camino, pero definitivamente este video es dedicado a toda la fanática, a toda la gente que nos han apoyado desde el principio. Y hablando de fans, cientas de ellas participaron en la grabación. Mira, por primera vez veo que hicieron una convocatoria de ustedes a través de Twitter, a través de Facebook, a través de redes sociales. Aprendiendo de ti, hermano. Para que vean, ¿utilizaron la tecnología para atraer a los fans acá? Por supuesto, sí, porque vamos a firmar hoy, hoy nos toca firmar la parte del concierto, y pues nos pareció chévere que hubiera un público, un público real, verdadero. El director de un video musical tiene un papel doble porque es prácticamente el jefe de todo lo que se maneja acá. ¿Es difícil ser el jefe de Giancarlos Canella cuando son tan buenos amigos? No, Giancarlos es un muchacho muy serio, muy profesional. Yo lo conozco hace muchos años, trabajó en... desde que trabajó con mi esposa en Pecados Ajenos. ¿A ver qué te duele eso, el hecho de que haya estado con tu esposa en esas escenas tan candentes? ¿Se lo vas a sacar en cara aquí hoy día? No, está bien. Yo, yo, afortunadamente... Afortunadamente con los años y la madre... Tengo entendido que Miguel Baroni te va tratando de hacer unas tomas en las que Giancarlos Canella saliera gordo y feo, pero es imposible. No lo logró. La razón por la cual Miguel está dirigiendo el video es porque tuvimos un acuerdo en Pecados Ajenos, que cuando Giancarlos se hiciera famoso, pusiera a Miguel en el escenario a tocar con él. Giancarlos se hizo famoso, tuvo un concierto, y Miguel Baroni tocó el bongo en su concierto, y otro trato era cuando vaya a hacer un video musical y que Miguel Baroni sea el director, y ahora lo están cumpliendo. Y el tercer sueño es que van a trabajar juntos en una película y lo están haciendo ya. Así que primicia aquí en El Rojo Vivo. Ay, Dios mío, hombres de palabra. Para que tú veas. Eso es muy sexy, eso es muy sexy. Gracias, ahorita. Bueno, y los bachateros de aventura.